El día de hoy nos dirigimos hacia una creciente, ¿verdad? ¿Cómo se llama aquí ese pueblito? Porque es un pueblito, ¿no? No, es un departamento. Venimos todos en familia, en grupo. Venimos con Cuaki, con Melisa, con Chimirrin, con Susto, con Filipín, con mi papá y con Nano. Que nos lleva aquí a conocer una creciente del Salvador. Yo nunca he visto una creciente del Salvador. Va a ser la primera temporada. ¿Qué onda Chimirrin? ¿Qué me cuentas de las crecientes del Salvador? Que te vamos a tirar. No, hombre, me ahogo. Todavía no sabemos si está la creciente. Ah, todavía no. Se oye. Pero si no está la creciente, nosotros lo vamos a tirar. Escuchad todos estos pericos, ¿cómo van hablando? Callémosle un ratito. Ya vino. Es que hagan de cuenta que nos venían siguiendo todos los perritos que son de la familia. Ahí vienen, que son de la familia. Se andaba cayendo el Nano. Y pues, los corrieron ellos porque hagan de cuenta que si se avientan al río, pues se los va a llevar la corrientada. O sea, y pues, ahí murieron los perritos y se acabó la historia del Chuchito, güey. Bueno, ahí vienen de los alagartos y los alagartos. Ah, exacto. Entonces no se mueren por ahogamiento, se mueren por... Nunca ellos pueden nadar cuando nacen aquí. Aquí va el Chuchito fiel, pero es peligroso para ellos. Yo quiero que me lleve la corriente. ¿Qué es? La corriente. La corriente. Los mexicanos saben qué es. Una viejita. No. No. No, una corriente. Una corriente. Exacto, mira. Él sabe, Susto sabe. El significado sabemos. Susto, ¿qué es? ¿Qué es una corriente? Una corriente. El mar. Hay que pasar por los charcos. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. ¿Qué expertos son? ¿Por qué nadie se cae? Qué chulada de lluvia. Se siente súper fresco. La neta, nunca nos había tocado una lluvia. Nunca habíamos salido así en lluvia aquí. Ah, la primerita vez. Por eso me está gustando. Es que ahorita estamos en temporada que hagan de cuenta que está lloviendo, pero hay sol allá. En varios puntos. Aquí en El Salvador llueve diferente. Como, pues, está grande, pero está plano y no hay tanta montaña. Este, llueven unas partes, pero en otras no. Así es. ¡Oh! No manches. A ese río venimos apenas hace dos días. A bañarnos. Y ve cómo va. Ahorita les voy a mostrar. No, no, no. Ahí es donde está Susto. ¡Oh, su madre! Sí, crece el machín. Los ríos también de aquí de El Salvador. Allá va la melija. Allá se mira la barcelera. ¡Ahí está! ¡Wow! La cocina. La cocina. Bajó machín el río. ¡Ey, creció! No manches. Felipín, así crece normalmente el río. ¿Cómo que llega hasta acá? ¡Wow! Si nos hubiéramos venido a la una, la hubiéramos visto a cabal. ¡Ah! Cuando llega. Cuando viene la primera ola, que nos quede grande. ¡Wow! Ahorita ya nos tocó empezada, ¿verdad? Ahorita va bajando. A ver. Ahorita les va a grabar Melisa para que vean un poquito de la corriente. Miren, no manches. ¡Ay, feliz, feliz! A más lado, está subiendo, está subiendo. ¿Está subiendo, verdad? Sí, está subiendo más. Se está viniendo más el agua aquí. ¡Wow! Lo más difícil de esto es la corriente que lleva muy fuerte. La corriente. Que los días antes, vi la dimensión del tamaño de aquí del muellecito y la profundidad que tenía. Estaban clavados ustedes. Y estaba hondo. Que imaginen ahorita cómo está. No, no meten abajo del agua, pues. No, no sabe nada, güey. Tirémosla. La voy a llevar a este voladito. Tengo una pregunta. Baja más que esto, porque esto ya es una acrecentada muy grande, pero después de esto baja más? Sí, baja más todavía y hasta puede llegar aquí al borde de Poracabe. Ah, no más. Porque ha estado lloviendo bastante por el lado de arriba y eso hace que todo el agua de todos los canales y todo eso se venga para este río. ¿Sabes qué es lo que me asombra? Que aquí crece muy rápido. O sea, crece así. Me estás diciendo que ahorita estamos en peligro de que baje otra acrecentada arriba de esta acrecentada. Una más grande, sí. Y ahora sí nos llega hasta acá abajo. Pero. Puede pasar más. Pero pues está chido. O sea, para mirar, sí. Pero para aventarse yo nunca me aventaría. No. ¿Tú te aventarías? No, yo no. Yo la neta no. Ahí quedo un sol. Y yo también, no sé nadar. Ahí anda y cuenta que está fácil. Más alto que aquí. Que esta parte que se logra ver, ahí está más alto. Y así está de agua. Y aparte está más profundo. Porque normalmente ahí se nada. Se avientan clavados y todo. Aquí es como una barrita donde se echan clavados. Imagínense lo hondo que está ahí. Pero está muy chido. Está muy chido. Me gustó. Sí, es algo diferente. Que aquí baja la acrecentada muy rápido. Porque no, ni siquiera ha llovido aquí fuerte. La verdad no. O sea, aquí no. Pero por el lado de arriba se ha llovido. Entonces eso hace que la creciente baje. Exacto. Oye, también la última pregunta. ¿Cómo se llama este río? Este se llama El Rosario. Ah, el río El Rosario. ¿Este río lleva también a lo que es La Barra o es el otro río? Ah, el otro río. Ah, ok. Sí, este río yo recuerdo que también va, desemboca obviamente para la playa. Para la playa. Pero es otra playa, ¿verdad? Sí, este creo que también desemboca allá a La Bocana, creo. Y todo eso. Ah, órale. Creo que sí. Pero sí, este río sí crece bastante. Media vez este aquí puede estar seco. Sí. Pero si llueve res de arriba. Que ahorita crece. Sí, sí creo. Y ahora sí les creo porque vean nomás. Aquí andamos seguros. Pero ya una vez, si llega otra corrientada, tenemos oportunidades de correr. Pero, o sea, es mucho agua, es muchísimo río. Y no sé en qué momento, obviamente dijera, allá en el cerro. Cuando llueve, pues se llena y a veces también como que nace agua. Entonces eso es lo que hace más que baja el agua. Ah, ok. Por eso porque son montañas. Sí, claro. No, pues estuvo muy chido y pues vamos a seguirle a la lluvia. ¡Órale! Oye, Chimirín, ¿por qué son tan fieles los perritos aquí? Ni idea. Por en vez de la gente hacen así como, no sé, como... Le echa orina al chucho. Orina al chucho. No le dan cuántas vueltas alrededor de la casa. No sé cómo, cuántas. Para que sean fieles. ¡Ajá! ¡No! ¡Me caigo! Como ocho vueltas alrededor de la casa. Con él amarrado. Para que sean fieles. Ah, entonces eso lo hacen cuando sean chiquitos los perritos. Ajá, o si no, como... Pero también la hacía ahorita con chucho. Ah, guay. Le echa el propio uno pipí de... A ellos pues, otra vez. Ah, ok. Y es como... Yo como 10 abril no lo siguen. ¡Guau! ¿Cómo fue eso? Ese dato no me lo sabía para que fueran fieles los perros. Está chido también. Pues, si allá sí quieres ser eso, agarrando un perro y... Lo voy a miar. Para que me cuiden. No, pero está chido ese dato. No lo sabía. Fíjense, no les comentamos que aquí estamos justo al lado de la sed de El Plus. El Salvador Plus. Pues, ahí es donde se ve todo el río. La vista hacia el río, hacia la Crescentada. Porque otras zonas, pues, ya es al lado del río y es un poquito más peligroso. Porque no está bien hecho. O sea, es malito normal. Es un río normal. Y pues, yo pienso que aquí vamos a terminar el video, Chimirín. Aquí vamos a terminar el video. Sí, o lo vamos a tirar. ¿Dónde te va a tirar? Allí. ¡Oh, no resbala! ¿En esa casa vives por el fin? Sí. Ah, está chida. A ver, ¿cuándo me invitas? Venga, no cabe. ¡Oh, Zuma! ¡Gran sentón! Y pues, bueno, esperemos que les haya gustado este video. Dejen su like, se suscriban, activen la campanita. Y también recuerden seguirnos en todas las redes sociales como Instagram, TikTok y Facebook. Así que, nos vemos hasta el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!